Bienvenido a R-System Academy, bienvenido a esta serie de cursos de DCD, de The Center Designer. Estás en el tercer curso de la serie, el que estamos dedicando a temas de networking. En este vídeo vas a ver cómo configurar el ALB, el Application Load Balancer, para que se encargue del SSL offloading, es decir, de gestionar los certificados HTTPS. ¡Vamos allá! Observa el Application Load Balancer. Como puedes ver, tengo dos Forwarding Rules, ambas contra la misma IP, la 82, 2.15, 168, 38, pero en puertos distintos. Esto es obligatorio, solo puedo tener una Forwarding Rule por cada IP puerto. La Forwarding Rule Public Rule sobre el puerto 80 es la que has visto en vídeos anteriores. En este vídeo me voy a centrar en la Forwarding Rule llamada HTTPS, que está a través del puerto 443. Básicamente, es una Forwarding Rule tradicional, normal y corriente, no tiene nada de especial, y tiene una HTTP Rule que se llama WebAlt, que puedes ver que me manda el tráfico solo a un servidor, en este caso WebServer1, a través del puerto 80. Por lo tanto, la comunicación entre el Application Load Balancer y el servidor WebServer1 es a través del puerto 80 HTTP normal. Lo que hace distinta a esta Forwarding Rule es que tiene un certificado SSL. Observa que Public Rule no tiene ningún certificado. El que una Forwarding Rule tenga un certificado SSL es precisamente lo que hace que el Application Load Balancer para esta Forwarding Rule realice SSL Offloading. Entonces, lo único que debes hacer para configurar el SSL Offloading del Application Load Balancer es asignar un certificado SSL a una Forwarding Rule. ¿Cómo se gestionan los certificados SSL en DCD? Para gestionar los certificados SSL en DCD, te puedes ir al menú Management Resources, SSL, Certificate Manager, y esto te abre el gestor de certificados. En este caso, tengo un solo certificado llamado Curso, pero podría añadir certificados nuevos. Para ello, simplemente tengo que poner un nombre al certificado, copiar el certificado en formato PEM, la cadena de certificados en formato PEM y la clave privada también en formato PEM. En su defecto, puedo elegir los ficheros que tenga. Necesitas, por supuesto, tener el certificado, la cadena de certificados y la clave privada. Todo ello en formato PEM. Una vez has introducido o has seleccionado los ficheros, pulsas Create y se va a crear el certificado. Y una vez tienes el certificado creado, simplemente lo puedes seleccionar en la opción Add Certificate, desplegando aquí la opción deseada. Así de sencillo es agregar un certificado SSL al Application Load Balancer. Ya tenemos pues el certificado SSL añadido en la Forwarding Rule, por lo tanto, el Application Load Balancer ya me realizará SSL offloading. Vamos pues a verificarlo. Para ello, voy a abrir un navegador y me voy a conectar vía HTTPS a la IP pública del Application Load Balancer. Tenemos el navegador, introducimos la IP del Application Load Balancer y obtenemos un error. ¿A qué es debido este error? Este error es debido a que los certificados TLS están asociados a un nombre de dominio. Y yo aquí estoy accediendo directamente por la IP del Application Load Balancer. El navegador se me queja porque básicamente está diciendo Oye, el servidor, en este caso el Application Load Balancer, me ha presentado un certificado que no se corresponde con la IP que tú has introducido. Siempre podemos pulsar en el botón Not Secure y en este caso Chrome nos va a mostrar los datos del certificado y aquí en Common Name vemos el dominio al cual está asociado este certificado. Por lo tanto, el navegador entiende que sólo este dominio puede presentar este certificado. Si se encuentra otro dominio, en este caso una dirección IP que presenta el certificado, se queja porque eso puede ser un problema de seguridad. Si en lugar de ir directamente por la IP vamos por el dominio, todo debería funcionar. Vamos a comprobarlo. Introducimos el dominio en la barra de direcciones y ahora puedes observar cómo el navegador no se queja. Nos muestra el candadito correctamente indicándonos que la conexión es segura y por lo tanto el Application Load Balancer ha realizado el SSL offloading. Desde el punto de vista de Web Server 1, yo no he tenido que tocar absolutamente nada. No he tenido que configurar Web Server 1 para nada para tener automáticamente HTTPS funcionando. Todo ello simplemente lo configuro a nivel del Application Load Balancer utilizando la característica de SSL offloading. El